Yo soy Roberto Blanco y hoy les voy a traer el top número 3 de las cosas más extrañas que coleccionan algunos actores de Hollywood. ¿Ustedes coleccionan algo? Descubramos ya mismo ese top número 3 aquí en la calle. Arranquemos pues ese top número 3. Posición número 3. Una de las actrices más deseadas y me incluyo ahí, Angelina Jolie. Ya no le tenemos que pedir permiso a Brad Pitt porque ya no está con Brad Pitt. Una de las colecciones más extrañas que tiene la actriz en este momento es coleccionar cuchillos. Bueno, cuchillos es un decir. Colecciona dagas de las antiguas y muchos aseguran que tienen su poder una daga de más de un millón de dólares. ¿Ustedes coleccionarían dagas de un millón de dólares? Porque yo no. Posición número 2 de las colecciones más extrañas de los actores de Hollywood están locos. Nicolas Cage. Lo recordamos por películas como Contracara. Se cambia la cara con John Travolta. John Travolta se pone la cara de él, después vuelve la cara de él. En fin. Colecciona cómics. Hasta ahí, normal. Pero actualmente Nicolas Cage tiene en su poder una de las colecciones más, mejor dicho, más deseadas por cualquier coleccionista de Superman. Y cuesta alrededor de 1,65 millones de dólares. ¿Ustedes pagarían esto por un librito? No creo. ¿Cuál creen ustedes que es la colección más extraña? Posición número 1. Hablamos y hablamos y hablamos de este personaje en el 2022 porque tuvo muchos problemas judiciales con su ex esposa. ¿Saben de quién les estoy hablando? De Johnny Depp. Sí, el famoso Jack Sparrow. No colecciona ron. El actor es reconocido por coleccionar Barbies. Alrededor de mil Barbies tiene en su casa y lo más curioso del caso es que sus amigos dicen que cuando está estresado le gusta comprar ropa de las Barbies a través de internet y ponerse a vestirlas. Hágame el berraco favor cada quien con su cuento. Este fue el top número 3, de las cosas más extrañas que coleccionan los famosos, pero queremos saber aquí en la calle qué coleccionan ustedes. Dejen aquí abajo su comentario y cuéntenos qué top número 3 les gustaría que les trajéramos aquí en la calle Lama. Nada más.